Juan Carlos Barón, él es investigador del área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablar de la infodemia, la expansión ciberespacial, el auge del capitalismo digital en Estados Unidos, el más reciente capítulo del doctor Juan Carlos Barón en días recientes. Hemos visto la cancelación de cuentas de redes sociales del expresidente Donald Trump. Fue uno de los primeros, pero le siguieron el de Brasil y el Bolsonaro en México. El senador Ricardo Monreal ya habla de regular las redes sociales. ¿Será esto censura o una regulación? Y mi querido Juan Carlos, te saludo con el gusto de tenerte en este espacio informativo. Con el gusto de verte nuevamente, Juan Carlos. Mucho gusto, Pedro, en volverte a saludar con ti y a tu audiencia. Oye, Juan Carlos, pues censura de las redes sociales o un paso para llegar a la verdadera libertad de expresión. El senador Ricardo Monreal ha puesto sobre la mesa, entre otras cosas, el sentarse a hablar con el Face, con el Twitter y decirles cómo le vamos a hacer. Sí, pues bueno, hay todo un conjunto de temas muy, muy complicados. El primero, pues es el tamaño de las corporaciones con las cuales se está trabajando, incluso para el gobierno de Estados Unidos. es un tema difícil pensar en el balance de fuerzas que se requiere para poder ponerle reglas, por ejemplo, de antimonopolio a estas compañías, ponerle reglas en torno a la expresión. Se ha hablado también de la censura que ejerció en algún momento Twitter en contra del presidente de ese país en su momento, Donald Trump. Entonces, pues claro, pues eso es un tema muy, muy polémico. En Estados Unidos vamos a estar viendo seguramente cómo va a ir adquiriendo más notabilidad el término de cómo se va a crear esos mecanismos de regulación, si van a girar en torno a la libertad de expresión, si van a girar en torno a la ley antimonopolio, en fin. Y bueno, pues en Europa también hemos visto que hay muchas preocupaciones por parte de los gobiernos europeos para balancear el creciente poder de las redes sociales en sus países. Pues es un tema, sin duda, del siglo XXI. Sin duda, es un tema del siglo XXI. Yo quiero estar de acuerdo contigo, Juan Carlos, porque tendremos que ver a nivel, no nada más México, sino a nivel internacional, una serie de legislaciones en torno a la regulación de una plataforma de Internet que antes no existía, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a la adaptabilidad y a la necesidad de establecer jurisprudencia en terrenos en donde antes no existían. Sin embargo, tengo una pregunta. En el momento en que nosotros abrimos una red social, estamos aceptando lo que se llama community guidelines, ¿no? Estas reglas de la comunidad que interactúa y que acepta al momento de generar una cuenta de este estilo. ¿No iría en contra de la propiedad privada el querer tener una injerencia sobre lo que se podría llamar como el derecho de prestar un servicio, el famoso derecho de reservarte, el derecho de admisión a alguien que no quiera aceptar cuáles son las reglas de tu comunidad en una comunidad, aunque público-privada, y digo público-privada porque cotiza en bolsa, no quiere decir que tenga un carácter público-gubernamental? Exacto. Sí, sí, pues es un tema muy difícil, pero me encanta tu pregunta. Yo creo que, por un lado, estamos ante, digamos, una legislación que todavía confunde los medios tradicionales y la censura de los que han tenido que combatir los medios tradicionales frente a entidades gubernamentales en prácticamente todos los países del mundo y, por otro lado, pues, bueno, como bien mencionas, una red que es privada en donde, pues, muchas veces a los usuarios se les olvida que es una red privada, pero eso es, pero que en algunos países europeos se está proponiendo tratar como si fuera un bien público. Bueno, ya esas regulaciones ya han ocurrido en Europa, por ejemplo, en la televisión, aunque sean compañías privadas las que lleven a cabo la transmisión de programas o la radiodifusión, pues, se consideran de interés público o bienes públicos dependiendo el tipo de legislación. Pero creo que en ese caso hay la utilización del espectro público, que es el espectro de telecomunicaciones, y es ahí por donde creo que Ricardo Monreal le quiere entrar, ¿no? En el momento en el que se fonta sobre la plataforma pública de telecomunicación, en este caso, que son concesiones del Estado a empresas privadas, en el caso de AT&T, Telmex, Movistar, todas las que haya en México, son concesiones que da el Estado en términos de la cantidad de gigahertz que te dan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿el gobierno al tener esta injerencia puede meter la mano, meter la cuchara en lo que, como tú bien lo dices, en Europa se quieren considerar como si fueran públicas, pero como si fueran, no es que son, no son públicas. Podrían parecer públicas, pero no son. La red de transmisión de datos se puede considerar un bien público, entonces, por eso es que es un tema... Es a lo que voy, que se va, se monte en esta plataforma pública, pero el enlatado es privado. Claro, sí, 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 pues esa es exactamente la polémica, ¿no? Ahí está el asunto. ¿Puede una compañía silenciar a un político que le resulta con animadversión? ¿Puede un político censurar a una plataforma que le trae animadversión? Entonces, yo, desde la perspectiva de la investigación, pensamos que es un tema de balance de fuerzas, un tema de poder a poder entre grandes corporativos y gobiernos y poderes estatales. ¿Tú crees que llegara a estar la posibilidad o a poner sobre la mesa de que Twitter diga, bueno, si no me quieres, mira, me voy, simplemente no te presto mi servicio y a ver quién paga las enchiladas, porque, a ver, te la voy a cambiar. Si Twitter dice, ¿saben qué, México? Producto de... Háblenle al senadorcito este y díganle que gracias a él ya no vas a tener Twitter. Y me voy, hombre. Es que no, digo, ¿cuántos años estuvo Cuba sin Facebook? Yo no vi a Mark Zuckerberg. Más pobre, ¿eh? Exacto, exacto. Pues eso es el tema, por ejemplo, en Birmania, ¿no? En este momento, en Birmania, Rusia, China, han sido países que han intentado poner un límite a empresas como las que mencionas y, por supuesto, pues ahí estamos frente a las consecuencias, ¿no?, de esos enfrentamientos entre estos poderes. Sabemos, por ejemplo, las consecuencias de que Google le haya dicho a China que, pues, era así o no se les iba a brindar el servicio y, pues, resulta que ahora, pues, tal vez ya lo están volviendo a pensar. Entonces, es un asunto en donde los estados de diferentes tamaños, porque también, pues, aquí hay que entender y por eso me refiero a casos de estados fuertes como el caso de Estados Unidos, como el caso de China, el caso de Rusia, pues, tienen otro nivel de interlocución con las redes digitales, otro nivel de interlocución con estas empresas y, por supuesto, pues, en países que solamente aportamos usuarios, clientes, pues, lógicamente, tenemos otra otra importancia en esa discusión. Oye, yo creo que sí tiene una importancia y creo que por donde va también es el hablar de los hiperpoderes de las redes sociales y de los hiperpoderes de estas empresas, porque pelearte con Twitter, después te vas a tener que pelear, como bien lo dices, con Google. O sea, si quieres hablar de hiperpoderes y te vas a pelear con Yahoo y te vas a pelear no solamente con esas redes sociales, porque al pelearte con Facebook, pues, te vas a pelear con Instagram, te vas a pelear con WhatsApp, te vas a... O sea, vamos, si me lo preguntas a mí, se están metiendo en camisa de once varas y se están metiendo, Juan Carlos, en un problema que no alcanzan a ver la magnitud por el querer sentir que son más poderosos ellos que la red social misma. Y también hay que ver la realidad. ¿Dónde está el futuro? El futuro está en estas redes sociales y no en el hiperpresidencialismo del cual se quieren colgar este tipo de personas. Si hay unas reglas para comunicarte en una comunidad, pues, es tan simple como respetarlas, no incitar al odio, no generar división, ¿qué les cuesta? No decir mentiras, porque al parecer eso es lo que les molesta. Clausuran las cuentas de dos o tres personajes que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador que las clausuraron Juan Carlos porque no pudieron validar su identidad. Si ahorita te habla a ti Twitter y te dicen Juan Carlos Barón, mándame una identificación tuya para saber que eres tú, pues la mandas. Estas personas no pudieron hacer. ¿Por qué? Pues porque son trolls y bots controlados por el mismo gobierno. Bueno, las benditas redes sociales ¿dónde quedaron? Sí, pues el uso de estas redes sociales es el tema de la conducción social, la influencia en la opinión pública, ha cambiado mucho el escenario y ahora, pues estos actores estatales en todo el mundo, pues obviamente sienten que su capacidad de influencia está en entredicho en compañías donde se cuenta con un proceso editorial, en donde se cuenta con un proceso de investigación periodística, pues eso les parece altamente agresivo y en cambio, pues las redes sociales son espacios que tienen pues menor verificabilidad, que tienen, que es más fácil que una persona le dé seguimiento o le reenvíe algo que recibió en WhatsApp sin verificar su confiabilidad confiabilidad y pues así, lógicamente, pues la ciudadanía tiene que ir ganando un conocimiento de que estas redes sociales tienen una fuerza, que la ciudadanía tiene un nuevo control sobre ellas y adquirir responsabilidades en su uso. Pues te agradezco mucho a mi estimado Juan Carlos, muchas gracias Juan Carlos Barón, investigador en el área de estudios estratégicos y secretario académico del Centro de Investigación sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Muchas gracias Pedro.